Como un beso fuerte, no quiero estar enamorzando Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar Vanos que le guiaban, se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llenar ¡Ay, no se grita de los coñones! ¡Ajá! ¡Tres! 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 ¡Pres! que no hay vida, a mi ser rico que se oiga, y en la barraja me ponga en un detalle, y en las heredas, donde ella se brindó, y si muero lejos, de la muerte yo guía, en una carga que venga enseguida, para que me besen, como despedida, porque me tengan con la tierra encima. Y ella me viste mi besa cuando me abrazo, y en mi seco, la noche sí. Yo nací sin cuenta de una visita, saqueando al destino de frente, hasta el más infeliz que llegaba, y nadándome toda la gente, mas de pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto me viste gran gente, que se muero lejos, que se muero lejos, que se muero lejos, de la muerte. En su tumba se pima boquero Para morir por distintos caminos Consiguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Desamándolo en mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero testigo He labrado el propio destino Con atiendo la mano a la mía Pero a ti nunca más me lo vi yo Con atiendo la mano a la mía Con atiendo la mano a la mía Con atiendo la mano a la mía Así que sí, así que nada de mí No, 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 no Para esas cosas no alcanzamos Las tumbas no entran a veces que me hable Y mi diante te da la mano si eres pobre Por eso que no vas pecando viejo Porque a ti no es que nada de mí Pero a ti yo jamás me lo vi yo Son cabales sinceros testigos ¿Qué labrado? El apoyo destino Que labrado el propio destino Con atiendo la mano a la mía Pero al ritmo jamás me lo pidió